Era esa la intención de poder aclarar las dudas y por eso la visita de los responsables del instituto, tanto del instituto propiamente dicho como también del seguro de sepelio obligatorio, que esto es muy importante porque, digamos, si llega a caer algún siniestro, realmente con esto podemos de alguna manera colaborar, ayudar o compensar lo que uno puede gastar en ese momento de manera imprevista. Por invitación del concejal estamos acá para evacuar todas las dudas y explicarle a operadores el seguro de sepelio que entró en vigencia el 1 de septiembre del corriente año. Es un seguro que lo estamos implementando y creemos que tiene netamente un factor social y universal para todo el sector activo y pasivo de la provincia de Jujuy. En qué consiste este seguro de sepelio vía reintegro que hacemos a todos los titulares activos y pasivos del sector de la administración pública y de los jubilados, en función de que reintegramos el gasto efectivamente realizado de hasta 50.000 pesos del gasto de sepelio. Por suerte hemos tenido una buena acogida con los empleados, hemos mostrado interés de también afiliar al grupo familiar primario y secundario de forma optativa.